Yo enfado no tengo, decepción sí, decepción tengo, un poquito de decepción por lo que pasó y por cómo terminó todo. Nosotros hicimos un planteamiento que es un planteamiento legítimo políticamente, pero bueno para todo Euskadi, para todo Euskadi, para todos los ámbitos, para el ámbito patronal, para el ámbito sindical. Dentro del ámbito sindical en Euskadi hay una división profunda y curiosamente hay, si en algo se coinciden, es precisamente en proteger el marco autónomo y ese acuerdo interprofesional del año 17. Y nosotros lo que queríamos era eso, que la ley, una ley en un momento crítico además, en un momento especial, pues que la ley recogiera y reconociera eso. Lo planteamos desde el primer minuto, no fue una propuesta que hicimos sobrevenida la víspera de la firma o la víspera de votar. Nosotros, cuando Yolanda Díaz visitó Sabinechea como primera sede para hablar de la reforma laboral. Y nosotros le dijimos, te vamos a apoyar, merece la pena, pero ten en cuenta que te vamos a poner esta condición. Nosotros solo te vamos a poner esta condición. Podríamos ponerte muchas más, pero ya sabemos cómo es esto y si cada uno vamos poniendo nuestras condiciones no va a salir. Pero este tema hay que recuperarlo. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos tenido. No es una novedad que el PNV reclamara la protección del marco autónomo autonómico de relaciones laborales. De hecho, veo a Iñaki Ana Sagasti y estando él en el Congreso de los Diputados y en el Senado, conseguimos meter en el año 94, creo recordar, que eso estuviera vigente. Después se cayó en una reforma express que hizo Zapatero y luego en la reforma Rajoy no se volvió a meter. Entonces, dicho esto, la pretensión nuestra es legítima, era buena para Euskadi, era el momento de hacerla. Se nos ha dicho que no hace falta. Yo creo que sí hace falta poner en las leyes. Si no hiciera falta que en las leyes se pusieran las cosas, pues el autogobierno vasco, si dependiera el autogobierno vasco de pactos entre agentes sociales y pactos privados, pues probablemente no tendríamos hoy concierto económico, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.